Para nuestra gente, allá en Loreto, Baja California Sur, les enviamos un saludo muy cordial de parte de sus amigos viejones de Linares, y aquí está su melodía. En la Baja California, hay un pueblito encantado, envuelto en bellas historias, que la gente me ha contado, Loreto tiene memoria. Loreto tiene presente y pasado. La giganta y sus montañas, cielo azul y humo profundo, vallas arenas muy finas, el gran acuario del mundo, ligo y también agua verde. Es mágico, es pueblo lindo. Gente noble y aire limpio, azul y bello Loreto, también eres como un sueño, sufrir sin tu ser lo viejo. Hay de gente buena, que ha engrandecido a su pueblo. Saludos para usted. Allí en la isla del Carmen, ya no hay gente en las salinas, lugar inimaginable, de una belleza genuina, asombroso y formidable. Tierra grande de pioneros, Rodríguez, David Romero, y otros más que con esmero, con su trato y disciplina, lucharon como guerreros. Por esta tierra divina, las ballenas son recuerdos de aquella infancia perfecta, con tiburones, delfines, cimarrones y la pesca, Quintana, Amador, Murillo, los arce y la tropa vieja. ¡Oye! ¡Ándale, compadre! ¡Ándale, compadre! Con cariño para ustedes, amables amigos, allá en Loreto, Baja California Sur, sus amigos los viejones de Linares. Gracias por ver el video.